El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia. El siguiente programa es familiar, apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia. Vamos a realizar una clase para toda la familia, puede participar papá, mamá, los niños, tus hermanos, tus abuelos. Vamos a hacer un poquito de mezcla entre lo que es aeróbico y lo que es rumba aeróbica. Así que vamos a gozárnosla, a disfrutar un poquito y vamos a empezar calentando con música. Entonces prepárate bien, una toallita, siempre agüita, hidratación que es la recomendación que siempre damos. De estarse hidratando antes, durante y después del ejercicio y adoptar estilos de vida y hábitos saludables, como consumir más frutas y verduras durante el día, siquiera tres frutas y dos de legumbres o verduras. Listo, así que empieza. Espero que se la gocen pues y se la disfruten. Y vamos soltando un poquito los brazos. La música ayuda no solamente a ejercitarse, sino a despejar un poquito la mente. Eso. Así que gózatela, suelta un poquito los brazos. Arriba. Arriba. Eso. Y va a ir doble. 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 Levanta un poquito la cadera arriba. Doble. Doble. Eso. Doble. Doble, mira. Último. Y te quedas. Básico. Mira. Con estos pasos que hemos estado mostrando, básicos, que puede ser para la salsa o para el tropical. Cambio. Al frente. Bracitos. Abre brazos, extiendelos. No flexionados. Las mandos van acá. Y extiendes. Estos son ejercicios de rumba. Adaptados al fitness. Porque aquí puedes trabajar. Si quieres trabajar con peso, bracitos, lo puedes hacer. Eso. Arriba. Eso. Suelos. Estamos calentando. Para hacerlo de una forma más amena. No siempre lo mismo. Eso. Y respira. Respira muy bien. Marchamos. Respira. Soltamos. Respira. 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 Suelta caderita. Jala. Bájelo. Cuatro. Tres. Dos. Cambio. Mira. Solamente golpeteito de cadera. Suelta un poco la cadera. Eso. Cuatro. Tres. Dos. Quédate. ¿Por qué digo que lo puede hacer cualquiera? Porque cada uno se exige y lo trabaja de acuerdo a la capacidad que tiene. Y vamos a ir. Que yo sé que algunos ya lo conocen o muchos de ustedes porque ya lo hemos hecho. Es un pasito en B. Mira, puedes trabajarlo en puntas de pies para que trabajes los gemelos. Eso. Súbelo. Con los pasos básicos de aeróbicos. Exagéralo. Y aprieta ese abdomen. Súbelo. Levantas. Levantas. Involucra los brazos. Suelta la cadera. Bracitos. Cuatro. Tres. Dos. Punta de pie al lado. ¿Qué es paso de aeróbico? ¿Ves? A laito. Involucra los bracitos. Cuatro. Tres. Dos. Al frente. Talón. Dos. Tres. Cuatro. No lo tienes que hacer rápido. Siguiendo el ritmo de la música, pero de acuerdo a tu capacidad. De entrenamiento. Y vas con bracito. Y te quedas. Punta de pie al lado. Bracitos. Los niños. Vamos. Ahora empuja cadera. Eso. Empuja cadera. Fuerte. Bracitos. Bracitos hacen eso. Caderita. Último. Te quedas. Bracitos. Frente. Arriba. Talones. Eso. Sube. Un, dos, tres. Sube. Un, dos, tres. Sube. Eso. Último. Y te vas a quedar. Al ladito. Muchachacha, mira. Un, dos. Jala. Un, dos. Cruzo. Un, dos. Cruzo. Un, dos. Cruzo. Un, dos. Cruzo. Ahora va a ir con bracito. Palmadita en pierna. Eso. Sube. Eso. A ver esos niños allá. Súbelas. Sube. Último. Y te vas a quedar al frente. Atrás. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Mira los bracitos. Empujan. Empujan. Ahora. Métele. Caderita. Adulto mayor. Mira. Y sigo el ritmo. ¿Cierto? Eso. El papá. Eso. Los niños. Como sé que le meten más cañaña. Vamos. Más ritmo. Último. Te quedas. Atrás. Y acá vamos a ir mezclando de todo un poquito. ¿Cierto? Para que hagamos un trabajito bien bueno. Último. Y te vas a quedar. Va. Dos. Tres. Mira. Aprietas el abdomen. Vamos a trabajar el oblicuo. Y vas a tocar el talón. El adulto mayor lo puede hacer ahí. Despacito. ¿Quieres meterle más ritmo? Métele. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y respira. Respira. Y cambias. Ves. 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 Cualquier tipo de música no sirve. Respire. Cuatro. Tres. Dos. Te quedas. Va. Estamos mostrando un poquito de todo. ¿Cierto? Ya subimos la temperatura. Bajas. Baje. 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 Y va arriba. Márchenlo. Márchenlo. Al frente. Una avanzadita. Dos. Mira con bracito. Tres. Puedes meterle aquí peso si lo deseas. Cuatro. Las botellitas con arena. Con agua. Eso. Detrás las piernas. Trabajo brazos. Cuatro. Tres. Dos. Y te quedas. Va. Atrás. Son pausas activas. Nunca me quedo quieta. ¿Cierto? Vuelve. Oblico. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Respira. Aprieta ese abdomen. Respíralo muy bien. Mira. Empezamos con aeróbicos y rumba. Y estamos acá. Un poco de función. Descanse. Respíralo bien. El otro. Va. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Mira. Puedes girar un poco el tronco con los brazos para que trabaje más el oblicuo. Levántelo. Eso. Levanta. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Quédate. Respíralo bien. Todos podemos hacer esa rutina. Es una mezcla entre funcional, rumba y aeróbicos. Va. Lento. Pero baja. Baja. Sacándose el glúteo bien atrás. Descansa. Descansa. Pausa activa. Es como una forma de bajar como los niveles del entrenamiento. Listo. Baja. Uno. Dos. Pero no bajas. No subes. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Un. Rest. Una mezcla de todo un poco. Incluso los HIIT que son por tiempo o los TABATAS. Listo. Baja. Uno. Lo puedes trabajar acá con pesitos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Baja. Quedas. O solta la otra pierna. Respíralo bien. Y va. Listo. Va. Un. Dos. Tres. Postura. Endereza la espalda. Seis. Siete. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y vuelve. Eso. Ahí volvemos y subimos la intensidad. Crúcelo. Bracitos desde arriba. Recuerda que si quieres ponerle peso, lo puedes poner. Desde acá. Cuatro. Tres. Dos. Cambia. Uno. Dos. Tres. Baje. Flexiónelo. Flexiona el que está en apoyo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cambio. Uno. Dos. Flexiónelo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cambio. Márquelo. Tres. Eso. Abre. Punta de pie al lado. Y vas a bajar. Bracitos. Cuatro. Tres. Dos. Y va doble. 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 Eso. Eso es. Muy bien. Último. Y va sencillo. Dos. Tres. Eso. Mira. Bracito al frente. Doble. 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 Último. Y se va sencillo. Mira. Mismo movimiento de los pies. Con bracito arriba. Bien extendido. Arriba. Doble. Recuerda que puedes ponerle peso en brazos. Último. Te queda sencillo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho marchas. Eso. ¿Cómo vamos? Va. Abdomen. Bloquea un poco. ¿Listo? Flexiona las rodillas. Bloquéalo. Va a ir cortico. Pero bien apretadito. Apriétalo. Apriétalo. Fuerte. Cuatro. Tres. Dos. Del otro lado. Aprétalo. Algo aquí que no te dejan seguir. Hacia atrás pues. Quédate. Dos. Tres. Cuatro. Y va. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Va. Va. Dos. Tres. Cuatro. Apriétalo. Tres. Y la última. Atrás. Punta de pie atrás. Eso Bracitos arriba Recuerda que si quieres Métale peso acá Y hace un trabajo para brazos súper buenos Igual así también lo hago Con el propio peso del cuerpo Punta de pie atrás Doble Doble Quédate Respírelo De frente Rodilla Levante 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, eso Ahora métale más Con más fuerza Apreta el abdomen Fuerte Levántate Saltadito Recuerda que cada quien trabaja de acuerdo A su entrenamiento y a su capacidad Si no lo puedes hacer ahí Eso No se tienen problemas de rodilla Podillo, cadera Eso Los demás pueden saltar Eso 4 3 2 La última y te quedas Eso Respíralo bien Abre Baje 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 Te vas a quedar con dobles 1, 2 Va, uno, dos, doble, uno, dos, vuelve, uno, dos, uno, dos y te quedas. Márcelo, respíralo bien. Pasito en B. Abre, abre, cierra, cierra. Sube bracitos. Eso, súbelos. Eso, mira, 20, 25 minutos a 30. Si lo quieres un poco más, lo haces un poco más y cambias. Cuatro, tres, dos y te quedas. Cuatro, tres, dos, al frente. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Cruzado. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Atrás. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, cruce, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, empuje. 1, 2, 3, 4, atrás, 1, 2, 3, 4, la última. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, atrás, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y lo marchas. Respire bien. ¿Sabes? Por música, mira que te mostré los básicos, lo puedes hacer desde tu casa. No es nada del otro mundo, ni pasos muy rebuscados. Son pasos de aeróbicos básicos que usted desde su casa los puede adaptar a cualquier canción. Cualquier canción puedes hacer por esta. Listo, va, arriba, inhalas. Respire muy bien. Inhala, vuelve a la calma. Extiende. Eso. Cambio, al ladito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Baja. Bajas. Flexiónala. Mantente ahí. Respíralo muy bien. Cambio. Cambio. El hombro hacia adentro. El hombro hacia ahí la espalda. Respiro y cambio. Eso. Necesito que te regales siquiera media horita diaria. Listo. 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 Quédate. Cambio. Bajas. Extiendes arriba. Baja. Respiro y vuelvo despacito. Inhalo. Voy arriba. Flexiono. Vuelvo despacito. Ahora, flexiona. Vas bajando. Hasta donde se permita. Vamos. Delonga todos los músculos. Ya las manos adentro. Para que el hombro esté a la zona posterior de la pierna. Camino con las manos. Bajas. Mantén de ahí. Relonga todo el aductor. Camina con las manos y cambio. Eso. Mira. Se puede sostener de algo. Pégate. De algo. Deja caer. No levanta los talones. Relaja. Para que relaje las rodillas. Déjate caer atrás. Relájate. Ahí te sostienes unos 30 segunditos. Es una muy buena forma de relajar las rodillas para que no te duelan. Entonces puedes quedarte ahí unos 30 segunditos. Respirando. Cuenta. Y sube muy lentamente. Vamos a subir en cuatro tiempos. Lo último que sube es la cabeza. Listo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Respira. Suelta hombros. Eso. Respire. Abre el pecho un poco. Atrás. Atrás. Respirando. Al frente. Para que sueltes un poquito la espalda. Inhalas y vas arriba. Arriba. Muy bien. Bueno, espero que les estén gustando las clases que les hemos estado llevando. Por medio de Tamesis TV. Desde la Casa de la Salud. Preocupándonos por el bienestar de la comunidad. Ahora es mucho más importante. Sí. Siempre ha sido importante la actividad física, el ejercicio físico. En este tiempo de esta pandemia es mucho más importante. Porque estamos más encerrados. Y necesitamos más activación para evitar la ansiedad. Evitar la depresión. ¿Cierto? El sedentarismo. Entonces hay que movernos más. Mínimo. Mínimo. Una persona debería de estar haciendo actividad física mínimo 30 minutos diarios. ¿Cierto? O sea, todos los días. Mínimo 30 minutos. Mira. Esto es una clasecita que dura eso. Unos 30 minutos y ya. Y con eso estás activo. Moviste todo el cuerpo. Te regalaste vida. Porque es una forma de relajarse demasiado importante y buena. Porque la música te ayuda a que tu cuerpo se libere un poquito más. Bueno. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima clase en Forma TV. Recuerda que estas clases están diseñadas para que todos allá en su casa puedan trabajar desde la mamá, el niño, el abuelo, el tío, todos. ¿Listo? Para eso las estamos haciendo de esta forma. Sin elementos. Algunas van con elementos. Pero ustedes de su casa pueden buscarse sus elementos. Botellitas con agua, una piedra. No sé, bolsitas con arroz, con frijol, bueno. Lo que sea. ¿Listo? Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Tamesis TV, nuestro canal. Tamesis TV, nuestro canal. Tamesis TV, nuestro canal.